Buenos días, mi nombre es Laura Zamudio, me encuentro cursando el nivel 1 de la clase número 3, requisitos claves para ser liberados. Todo parte del hecho que debemos ser cristianos. Una vez nosotros ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hacer una serie de pasos muy interesantes. Dentro de esos pasos está el tema de buscar la ayuda. Dios nos pone en nuestro corazón ese sentimiento de querer ser libres, de querer salir adelante. Es como cuando estamos enfermos y buscamos al médico. Tenemos una serie de síntomas, debilidad en el cuerpo, dolores. ¿Y qué hacemos? Vamos donde un especialista que nos dio un diagnóstico, tal vez por medio de exámenes, de ahí se despliega un tratamiento, terapias, hasta que logramos conseguir el tema de la salud. Así también nos pasa en la parte espiritual, buscar esa ayuda. Y en la parte espiritual tenemos que creer que podemos ser liberados. De pronto nos cuesta en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad creer esto, nos parece algo místico, pero no, simplemente abrir nuestro corazón y creer que hay personas que son usadas por Dios como instrumento, que el Espíritu Santo les ha dado dones, les ha dado talentos para poder liberar de opresiones, para poder quitar enfermedades, tantas cosas que nos atormentan. Un punto muy importante que me pareció muy bonito es el tema de confesar y renunciar al pecado. Este tema es muy importante en la vida de todo cristiano, porque todos pasamos por ahí, todos llegamos a la especie de Cristo con alguna carga, con tantas cosas, pero ¿Dios qué hizo? Aceptamos a Dios en nuestro corazón y ¿Qué hizo? Listo, pasamos la hoja, somos personas nuevas por la gracia de Él. Pero pues es un proceso, es un proceso muy bonito. El tema de perdonar y pedir perdón es vital. El perdón nos libera, el perdón nos hace libres, pero es muy fácil decir a la hora de aplicarlo. Es decir, necesitamos la ayuda de Dios, ayuda, que el Espíritu Santo nos abra la mente, el corazón y podamos hacerlo de como son, quitarnos esa carga que nos atormenta. Muchas veces nos cuesta, pero en Cristo nosotros podemos hacerlo. Y el tema de no pecar más, a Dios está todo lo importante de todos estos puntos. ¿Listo? ¿Cómo he pecado? ¿O qué? Me arrepiento y empiezo una nueva vida en Cristo. Ese es mi análisis del día de hoy. Muchas gracias.